en el territorio nacional. Por eso, a esta hora de la mañana, saludamos a Nicole Hernández, quien es magíster en geología y consultora de la Universidad de La Sabana, para empezar a develar todo este panorama de los temblores en el territorio nacional. Nicole, muy buenas, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en esta mañana. Gracias por la invitación. Nicole, empecemos hablando de por qué precisamente en Colombia están empezándose a sentir tantos temblores frecuentemente y pues en diversas regiones del país, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues para empezar a hablar de eso, tenemos que ubicar un poquito como a nivel general donde está nuestro país. Colombia se caracteriza por ser un país tectónicamente activo, se encuentra en un punto en que convergen cuatro placas tectónicas, la suramericana, la de Cocos, la Caribe y la Nazca, y eso hace que nuestro territorio esté sometido continuamente a esfuerzos. Y precisamente por esa cercanía con las placas tectónicas, como con el ordenamiento tectónico del planeta, pues nuestro país está sometido a este tipo de esfuerzos que hacen que temblemos tanto. Pero tiene que ver con la configuración del mundo realmente a nivel geológico. Nicole, bienvenida a Revista La Mañana. Una pregunta bastante puntual. Nosotros hemos estado consumidos por las redes sociales y por todo lo que sucede en torno a nuestro celular y siempre nos dicen después del temblor, que ya empezó una jornada como de temblores, y sabemos que en Colombia tiembla muy, muy, muy de vez en cuando. Y últimamente cada dos o tres semanas se pueden vivir dos o tres temblores. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué ha aumentado? Ok, bueno, eso también vale la pena aclararlo porque no es que haya aumentado la cantidad de sismos, sino aumentó como la percepción que nosotros tenemos de los sismos. ¿Qué quiere decir eso? Que históricamente nuestro país ha tenido muchos, muchos temblores. Siempre, siempre. Pero últimamente la red sismológica nacional también ha fortalecido todas sus herramientas y los instrumentos de medición. Entonces ahora el reporte de los sismos como que tiene más precisión precisamente porque hay nuevas tecnologías disponibles, pues no digamos de este año, sino como en los últimos años que se han ido fortaleciendo. Eso hace que cada vez que tiemble, pues el reporte llegue más rápido. Eso por una parte. Entonces tenemos nuevas tecnologías que nos permiten estar más informados de cuándo se está moviendo la tierra. Lo segundo es que hay diferentes niveles de sismos. Todos los días tiembla en el país. Lo que pasa es que no todos los días sentimos los sismos. Nosotros, o sea, los humanos tenemos la percepción de sismos como a partir de una magnitud de cuatro. Los que son más bajitos de eso no se sienten. Esta mañana yo estaba revisando los reportes del servicio geológico, por ejemplo, y hace diez horas tembló en Sabana Larga, en Atlántico, pero fue una magnitud bajita. Estuvo entre 3.2 y 4. Entonces probablemente quienes estaban en Sabana Larga sintieron que la tierra se les movió, pero acá en Bogotá no sentimos nada. Entonces también depende de dónde ocurra el sismo, la magnitud, porque entre más fuertes, pues más lo sentimos. Pero es importante tener presente que siempre ha temblado. Y lo que ha cambiado ha sido nuestra percepción, porque precisamente eso que tú comentas, como ahora tenemos las redes sociales que todo el tiempo están diciendo como, ay, tembló, y aparte también les gusta un poco desinformar, entonces las personas sienten que de repente está temblando más en el país. Pero la realidad es que no. La realidad es que ha seguido temblando igual que en los últimos años. Entonces es una cuestión también como de la disponibilidad de información. también tiene que ver con la densificación de zonas, porque al final, ¿quiénes reportan que tiemblan? Pues nosotros. Si es una zona que no está habitada y tiembla mucho, pues nadie se va a enterar porque nadie está diciendo, oigan, está temblando. Mientras que si es una zona muy habitada, como por ejemplo las cordilleras del país, que es donde se concentra la mayoría de la población, pues las personas van a decir, hoy sentí que tembló. Y van a estar reportando como esas percepciones de los sismos. Pero no, o sea, no es que esté temblando más, sino que ahora nos están como, estamos más en contacto con la información que antes. Y tenemos como una red un poco más fortalecida que nos permite también reportar los sismos con más frecuencia y como con mayor precisión. Listo, entonces... No sé si con eso respondo a tu pregunta. No, sí, claro, claro que sí. Dentro de esa misma percepción que se ha ampliado, gracias pues a las redes sociales y también pues a lo que sucede en torno a los sismos y también ahorita con el contacto que tenemos con la posible erupción del volcán. Tenemos también esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora se sienten más? Porque bueno, han estado allí presentes todo el tiempo y posiblemente nosotros ni siquiera lo sintamos, pero ahora es más latente esto, ¿no? Esa sensación sísmica. Sí, te entiendo. Eso tiene que ver con la profundidad de la que ocurren los sismos. Digamos, cuando los sismos son superficiales, o sea, están cerquita de la superficie entre 30 o 50 kilómetros, se sienten harto pero en el punto en el que ocurren. Pero cuando son más profundos, cuando están en 150 kilómetros, 120 kilómetros, las ondas sísmicas tienen mucho más espacio como para recorrer y por eso si tiembla en Bucaramanga, por ejemplo, lo sentimos acá. Si tiembla en el Chocó, lo sentimos en Bogotá porque son sismos profundos. Entonces, últimamente están ocurriendo más sismos profundos que permiten que nosotros lo sintamos, pero eso hace parte como de la dinámica natural de la Tierra. También nosotros estamos, como les comentaba al inicio, ubicados en una zona tectónica bien particular. Tenemos un borde de subducción en el Pacífico. Un borde de subducción es una zona donde las placas tectónicas chocan y al chocar pues empiezan a acumular energía. Y los sismos no son otra cosa, sino la liberación de esa energía asociada al proceso tectónico del planeta. Entonces, cuando ocurren sismos profundos es que los sentimos más a lo largo del país. Cuando ocurren sismos más superficiales se sienten más puntualmente en la zona en la que se está liberando la energía, pero es una cuestión de profundidad, no es más. Eso es lo que hace que ahora se sientan más. Que casualmente ahorita han ocurrido algunos sismos profundos seguidos, pero no es que se estén intensificando eso, sino simplemente es como la respuesta a la configuración tectónica del país y pues del planeta. Nicole, las situaciones naturales que presenta actualmente el país, esto respecto al volcán del Nevado del Ruiz, también el Cerro Bravo y pues diferentes regiones que de alguna forma también tienen una cercanía volcánica, ¿de alguna forma también estarían más sensibles a movimientos telúricos por esta presencia volcánica o allí esto no afecta de ninguna forma también estos movimientos? Nicole, pues digamos que la parte volcánica y la tectónica sí están relacionadas, pero no es como que de repente si se activa un volcán se van a activar todos los sismos en todas las fallas del país. La situación con el Nevado del Ruiz y con el Cerro Bravo es que son volcanes activos y llevan activos ya mucho tiempo. Cerro Bravo se mantiene en la alerta, no la han cambiado y el Nevado del Ruiz lo que obtuvo fue un cambio de alerta de amarilla a naranja. Entonces, eso lo que significa es que el volcán, su actividad ha incrementado en algunos factores que se miden, en la temperatura, en los sismos que se sentían, pero los sismos ya han venido bajando en los últimos reportes. Igual la alerta se mantiene porque el comportamiento del volcán tiene que ser parejo a lo largo del tiempo para que haya un cambio de alerta, pero eso hace parte también de lo que les comento de la configuración del planeta, que al estar cerca a un borde convergente donde las placas chocan, se genera volcanismo asociado a ese mismo tipo de borde, de placas, y eso hace que tengamos tantos volcanes. Pero los volcanes tienen actividad o no tienen actividad dependiendo cómo están configurados internamente y cómo los mecanismos ya propios de cada cuerpo. Sin embargo, el hecho de que el volcán como, bueno, lo del Cerro Obrado es otro tema, el servicio dijo que lo de los gases no tenía nada que ver con la actividad volcánica. El Nevado del Ruiz hace parte como de su ciclo natural y que, digamos que las dos cosas sucedan al tiempo solo, o sea, la explicación como inicial es por lo que estamos en un borde activo tectónicamente que hace que nuestros volcanes sean activos, que nuestras fallas, que son las que generan la liberación de la energía, también hayan varias que están activas y que liberen la energía y generen los sismos, pero no es como que si el Nevado del Ruiz está un poco más activo, entonces va a temblar más en Bucaramanga. No, esos dos datos no se relacionan directamente. Se relacionan más con la configuración tectónica, pero no entre ellos dos. No sé si me hago entender. Nicole, buenos días. Hace un momento usted estaba hablando sobre la percepción que tenemos últimamente frente a los sismos, que puede ser también por el hecho mismo de uno estar o estar más interconectado. Sin embargo, ¿a qué se debe que sintamos como más esos temblores? O sea, se debe, si es a la profundidad, si es a la zona como tal, independiente que estemos más interconectados, ¿no? Porque, no sé, o sea, tiembla todo el tiempo, como entre comillas todo el tiempo, ¿no? Digo la palabra todo el tiempo entre comillas, pero muchas veces no lo sentimos, ¿sí? Pero ahora lo sentimos un poco más. Entonces, ¿a qué se debe específicamente? No solamente por la percepción de estar interconectados. Listo. Pues yo te diría que no tendrías que ponerlo entre comillas porque tiembla todo el tiempo. Lo que pasa es que no todos lo sentimos. Depende, la percepción, voy a hablar del caso de Bogotá, específicamente, porque la configuración geológica depende del lugar donde uno está localizado. Pero entonces, digamos, en Bogotá. La configuración de la ciudad en términos de los tipos de suelos es que donde está la parte como más plana de la ciudad es un relleno de un lago que hace muchos millones de años existió. Entonces, el suelo de acá funciona como si fuéramos un cubo de gelatina. Entonces, las ondas se dispersan como con más facilidad y las sentimos más. En tanto que quienes viven más hacia la séptima, hacia los cerros, ellos están sobre roca. Entonces, las ondas se transmiten de manera distinta sobre roca que sobre suelo. Entonces, quienes estamos ubicados sobre suelos bien espesos, tendríamos a sentir más las ondas vibratorias. Por ejemplo, no sé, quienes viven en edificios sentirán que cuando pasa una tractomula cerca de sus casas, el edificio se mueve un poquito, que es como la respuesta al paso de ese camión pesado. Algo similar ocurre con las ondas sísmicas. Cuando tiembla lejos y llegan acá, perdón, acá la sentimos un poquito más por el tipo de suelo donde estamos. Mientras que en los cerros las van a sentir un poquito menos. Entonces, las ondas sísmicas también, dependiendo del material que atraviesan, tienen una amplificación o distinta más bien. Entonces, bueno, eso para el caso de Bogotá. Y las demás ciudades también tienen como estos mismos efectos, dependiendo del material, si están sobre roca, si están sobre suelos, si esos suelos son espesos, si no son espesos, pues van a sentir las ondas con más fuerza o con menos fuerza. Pero también, nuevamente, eso se relaciona con la profundidad de dónde estuvo el origen de ese temblor. Si estuvo cerca, si estuvo lejos, si fue superficial, si fue más bien somero. Todos esos son factores que influyen en cómo nos llegan las ondas a nosotros y al final cómo las terminamos sintiendo. Sí, pues muy importante, Gio, entender esta sensación, ¿no? Porque como usted lo menciona, pues esta percepción definitivamente no radica únicamente en esa información que recibimos, sino también en esta percepción. Finalmente, hace no menos de ocho días, creo, se sintió un temblor un domingo que muchas personas lo sintieron bastante fuerte y otras personas, pues definitivamente dijeron, no, yo no sentí nada. Entonces, todo este tema de cómo se… la posición geológica y toda la ubicación del territorio, pues influye precisamente en este factor. Nicole, también un poco hablando de ya esto a manera de precaución, de prevención, pues estos movimientos telúricos que se han dado en el país y que de nuevo algunas personas lo sienten más fuerte que otras, pues podría generar también un tipo de alarma, de preocupación a futuro de hechos mucho más fuertes. Pues, digamos, es importante también, como dentro de lo que hemos hablado, aclarar que los sismos no se pueden predecir. Entonces, como no se pueden predecir, tampoco se puede saber cuál va a ser la magnitud del próximo sismo que vayamos a sentir. Entonces, es muy importante como saber que, así como las erupciones volcánicas no se pueden predecir, los sismos tampoco se pueden predecir. Uno puede hacer un seguimiento, que es lo que hace el Servicio Geológico Colombiano, de las diferentes, con la red sismológica nacional y la red vulcanológica, medir como todas las partes que están activas tectónicamente en el país. Sin embargo, no podemos decir como que pronto va a temblar fuerte porque no lo podemos predecir y sería como muy irresponsable como generar ese tipo de alarmas. Lo que sí podemos saber y que tenemos que tener muy claro es lo que les comentaba, que estamos ubicados en un país tectónicamente activo y por lo tanto vamos a estar experimentando sismos y terremotos frecuentemente porque eso es lo que nos tocó cuando nos ubicaron en el planeta. Lo que se puede hacer es seguir las indicaciones de la unidad de gestión de riesgo, participar en las evacuaciones, tener listos como los kits de emergencias para que en caso que llegue un evento sísmico fuerte estemos preparados para evacuar y sepamos cómo debemos manejar la situación y sobre todo tratar de mantener la calma porque yo sé que hay muchas personas que las asusta mucho el tema de los temblores, pero si uno como que sabe que está ubicado en un país tectónicamente activo, que estas cosas son naturales, que hay sismos que sienten, que hay sismos que no, que todo el tiempo la tierra se está reacomodando, pues puede estar como preparada mentalmente y como parte de tranquilidad de saber que esto es un proceso natural y que con las evacuaciones y como con todos los sistemas de emergencia que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, pues si nos preparamos cuando ocurra eso podremos responder a la situación con calma. Y también pues uno puede tener como cierta tranquilidad en el sentido que de un tiempo, con la norma sismo resistente colombiana, las edificaciones también se construyen teniendo en cuenta esto, que el país es tectónicamente activo, que tiembla mucho, que tiembla seguido, que hay unas zonas en las que tiembla más que otras. Entonces también los ingenieros civiles y los profesionales que se encargan de construir nuestras estructuras tienen conocimiento de esto y por lo tanto las diseñan para que puedan responder y como soportar el promedio de los sismos que históricamente se han tenido en las diferentes regiones del país. No sé si con eso respondo tu pregunta. Ah, bueno, y otra cosa que también es importante tener en cuenta es que aunque tiembla todo el tiempo, no tiembla de la misma manera en todos lados porque hay unas zonas que son más sísmicamente activas que otras. Ese es el caso de la Mesa de los Santos, que tembló hace poquito allí. Bueno, solamente hoy también ya tembló allí, pero no lo sentimos. Esa zona tiene una sismicidad alta y entonces también el servicio geológico y también cuando uno va a hacer infraestructura revisa la zonificación sísmica. La zonificación sísmica lo que hace es indicarme dónde es una zona que tiene sismos de magnitud alta, sismos muy frecuentes, dónde de magnitud media y dónde casi no tiembla, como en los llanos. En la parte de los llanos orientales la sismicidad es mucho más bajita. No es inexistente del todo, pero sí es mucho más baja y menos frecuente. Entonces, dependiendo del lugar del país en el que yo me encuentro, no solo tengo una configuración geológica distinta, unas fallas que pueden estar cerca o lejos, sino además puedo estar ubicada en una zona sísmica distinta, lo que hace que pues también hayan diferencias en cuánto tiembla en cada lugar. Y al tiempo eso pues repercute en la forma que las infraestructuras están construidas. No sé si me extendí mucho y respondí tu pregunta o no. Sí, 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 está bastante claro porque pues hay muchas variables que se reducen de todo este tema de los movimientos sísmicos. Sí, no, y además ahí es muy importante resaltar que está el tema de la precaución, que hay que tomar con seriedad todos estos elementos. Entonces, a veces nos llegan en la notificación al celular y bueno, ¿y qué? ¿Qué hacemos? Y ahí pues lo que dice Nicole es bastante importante, ¿no? ¿Cómo está geográficamente el país? ¿Cómo en este momento se están construyendo edificaciones que soporten ciertos movimientos telúricos? Pero ahí va mi pregunta. ¿Colombia sería preparada para un movimiento de gran magnitud? Pues digamos que, ¿cómo se diseñan? Lo que nos dice la norma sismo resistente es que uno maneja un promedio de los sismos que han ocurrido en un lugar dependiendo la zona sísmica en la que no se encuentra. Entonces, hay como unos rangos en los que históricamente nos hemos movido y con eso se diseña más un factor de seguridad. Es decir, no exactamente para ese sismo, sino para uno, incluso mayor, para eso se diseña. Como históricamente nos hemos movido como en unas magnitudes y se tiene una trazabilidad de eso, pues con base en eso se diseña. Por eso, y también las grandes catástrofes que ha tenido el país, como por ejemplo el sismo de Armenia, el de Quebrada Blanca, que también derivó en un deslizamiento, eso también ha ayudado a aprender de lo que ha sucedido para ir mejorando y como poniendo las estructuras de manera que puedan soportar eventos sísmicos. Y lo más importante, más que los puedan soportar, es que den el tiempo para salvaguardar la vida de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? El sismo, a veces puede que algunos elementos fallen, pero la estructura está diseñada para que las personas puedan salir. Eso es lo que exige la ley y por eso la norma sismo resistente es una ley de la República. Sí, Nicole, y pues ya para ir cerrando esta conversación, recordémosle también a nuestros oyentes, pues cuáles son esas medidas de precaución que deberían tener muy presentes en el momento de un movimiento telúrico. Muchas veces desconocemos cómo actuar durante estos eventos y pues quién más que un experto en todos estos temas para que nos amplíe y de alguna forma nos visibilice estas necesidades. Mi primera recomendación siempre es como tener claro que esto es un evento natural, o sea que lo que está pasando es normal, como que es normal que la Tierra tiende. Claro, se tiembla muy duro, igual las personas se asustan, pero como tener la claridad de que esto es una respuesta del planeta, que estamos en un planeta activo. Eso sería lo primero, como para tratar de mantener la calma y no entrar en pánico. Lo segundo es seguir las instrucciones que nos ha dado la Unidad de Gestión de Riesgo, de mantenernos quietos mientras el sismo ocurre, pues porque obviamente cuando el sismo está ocurriendo hay unas ondas superficiales que pueden generar que nos tropecemos, nos caigamos, entonces es ubicar un punto dentro de la casa en el que uno pueda estar quieto, alistar el kit de emergencias, que de tener agua, la linterna, pilas, un radio, que no necesite conectarse a un bebé, sino que funcione solito, alimentos no perecederos, es decir, enlatados, una manta, y bueno, sí, como las cosas que están dentro del kit de emergencias, tenerlo a la mano, o sea que termina, espero mientras está temblando fuerte, mantengo la calma, deja de temblar, cojo mi kit de emergencias, y voy a un edificio bajo por las escaleras, no por el ascensor, porque se pueden quedar atrapados, bajo por las escaleras, y voy al punto de evacuación que está predeterminado en los planes de evacuación, porque los puntos de evacuación se caracterizan por ser espacios abiertos en los que uno procura que no vayan a caer escombros de la parte superior y que pues uno no le vaya a pasar mal, y ya después de eso, dependiendo la magnitud del sismo, porque igual los sismos también, cuando tienen réplicas, que fue el caso de lo que pasó en Turquía, que llegó un sismo muy fuerte, derrumbó una serie de estructuras, y luego empezaron a llegar nuevas réplicas igual de fuertes, entonces lo recomendado es esperar afuera, esperar si hay una réplica en los próximos 10, 15 minutos, y normalmente cuando hay evacuaciones, pues luego vuelve a haber como el anuncio de ya se puede regresar, y como seguir esos pasos que son como lo que hemos estado tratando de interiorizar desde que empezamos a hacer simulacros de evacuación en el país, entonces lo más importante es mantener la calma y tener las cosas listas para que en caso de que llegue el evento, estar preparado para salir, y pues salvaguardar la vida de las personas, que es lo principal. Sí, muy muy importante esto, Chío, las formas de precaución, todo esto que, como lo decía Julián, es importante guardar completa seriedad y tomar conciencia de la necesidad de por lo menos tener ese kit de salvaguardar la vida de alguna forma. Y además que también recordemos que el distrito también realiza el simulacro distrital de evacuación, que es muy importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente y por supuesto participar de ello. Sí, sí, sí. Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana, muy importante y muy necesaria esta información que hoy nos brindan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que podamos haber transmitido como tranquilidad y información importante a sus oyentes. Que tengan un bonito día. Igualmente estábamos en conversación con Nicole Hernández, magíster en geología y consultora de la Universidad de La Sabana. Todos estos temas de movimientos telúricos que, bueno, pues ya entendemos que en Colombia tiembla todo el tiempo, pero pues la percepción, la información y la cercanía geológica también influyen para que pues constantemente, por lo menos aquí en Bogotá, empecemos a sentir con mayor fuerza estos movimientos. Gracias. Gracias.